¿Y usted qué tiene de fábrica? ¿Cuál es la respuesta de fábrica con respecto a la cautelar? Con respecto a la cautelar, Bolsao es la que mejor reaccionó con respecto a los otros bancos. ¿Cuál fue la respuesta para ustedes? Porque ustedes son intermediarios de ellos. Eso, cuando es cautelar, ya la respuesta más difícil. Ahí, perdón. La respuesta a Otáboros la hizo la respuesta en el expediente 18 de diciembre. Ahí contestó al juzgado que emitió la cautelar y al defensor del pueblo. Pero la cautelar es del 20%. No es así. La tengo el erito acá, la tengo las cartas de documento acá, no es así. No, no, no. No es así la cautelar como le están poniendo ustedes. ¿Y por qué se iba a aplicar a partir de enero? ¿Y cómo se iba a aplicar a partir de enero? ¿Y qué conceptos iban a entrar o no? ¿Y qué conceptos iban a entrar o no? La cautelar está aplicada. La cautelar a partir de enero está aplicada. Disculpe, ¿cómo está aplicada para nosotros? Yo vengo a la concesionaria. ¿Cómo está aplicada para mí? Como yo plan de ahorro. Ustedes la cuota la tienen, el concepto de débito barrio, débito crédito barrio, que vuelvo a decir, es lo mismo que a Otáboros comunicó en el expediente al juzgado y al profesor del pueblo, cómo lo iba a aplicar y a partir de qué mes lo iba a aplicar. ¿Cuánto es el descuento de la cautelar? 20%. No es así. No es así. Está bien. No, no, Paola, espera. Él dice que el 20% es, no es así la cautelar. Ahora. Tengo el edito, tengo las cartas, documentos, todo, no es así. Pero eso es lo que contestó Volvader a la defensoría, usted tiene que ir a la defensoría y decir, esto es lo que arreglamos. No, pero si a vos te mandan una carta, documentos, diciendo cómo es la cautelar, vos tenés que hacerla como te lo dicen, no como usted contesta. Perfecto. A ver, autohorro... Y por más que ustedes apelaron, porque ya sé que apelaron... No, nosotros no apelamos nada, es autohorro. Bueno, pero mismo. Autohorro envió la respuesta, el día 18 de diciembre. En ese momento explica cómo la iba a aplicar. Si la defensoría juega en el juzgado, entiende.